¿Cuáles son las consecuencias del fin de esta medida sanitaria, su impacto directo en nuestro país? No sabemos qué va a pasar, porque lo cierto es que se anticipa que habrá muchas más personas de Nueva Pente en la frontera, pero desaparecieron los campamentos. No hay cruce fronterizo, no está abierta la frontera. El título 42 quiere decir que ya no los van a deportar a México, pero no quiere decir que esto implique que esté abierta la frontera o que se les vaya a facilitar cruzar. Hacer una solicitud de asilo no implica que van a recibir la condición de asilados, pero sí reciben la posibilidad de estar unos meses, incluso hasta dos años, en la espera de esa entrevista, en la cual van a mostrar su caso y decir por qué quieren emigrar a Estados Unidos y por qué su caso es suficientemente, digamos, de peligrosidad como para regresar a cualquiera de estos países que Estados Unidos incluye en esa lista de potenciales países para recibir asilo.